La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Estamos sufriendo en un mundo de soledad Muchos niños creciendo, muchos niños muriendo Por el hambre y enfermedad No, 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 el futuro de mi raza se está muriendo No, 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 el futuro de mi raza se está extinguiendo Y si siempre ando en bici, es que mi país se está muriendo De crisis, cuál es la consecuencia de la delincuencia Son los gobernantes, no se tocan la conciencia Servidas de este pueblo que le dio la presidencia Hace su discurso, sólo se ve en la prensa No es cobardía, es la valentía El agro se ataca y de noche y de día Y no parece que... Bueno, eso es así, eso es así mi gente bella Luchadora, trabajadora y apasionada Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches ¿Cómo están todos por allá? En diferentes partes del mundo Aquí su amiga y servidora Elizabeth Bautista Lista ya para compartir, pues para compartir contigo Esto que es compartiendo y repartiendo humanidad Con nuestro gran amigo Arnoldo Borja Que ya está listo por allá vía Skype En la ciudad de, bueno, mejor dicho, sí En Washington, Washington D.C. Allá está él para compartir humanidad Y repartir humanidad con nosotros Escuchábamos allí a Little J, el chamaquito del sistema Con ese tema tremendo Mundo de Soledad que se adapta muy bien Para este programa, para esta transmisión Que es usual de los miércoles de 12 del día 12 del día a 1 de la tarde Aquí por www.pasioneslatinasradiotv.com De verdad, pues muy contenta de regresar nuevamente A este horario con Arnoldo Borja Desde que va el 2017, no, no habíamos podido No habíamos logrado concretar nuestro programa Pero ya a partir de hoy iniciamos Como decía, Arnoldo Borja está ya listo Y pues por allí ya te compartí la información En ese video en vivo que está por allí En Facebook Live de Pasiones Latinas Radio Online Revista, recuerda que soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista Lista, lista para compartir la información Gracias Little J, el chamaquito del sistema Que está por allá A ver, en el estado de Maryland En Maryland está él Y pues desde allá él nos comparte su música Nos comparte su inspiración Y repito, música para crear conciencia Así es que saludos y muchas gracias Little J Voy por acá, por la línea de Skype Para conectar Arnoldo Borja Que ya está listo en este miércoles Primero de febrero del 2017 Vámonos por aquí Claro que sí, vámonos con Arnoldo Y recuerda que aquí vamos a estar Compartiendo y repartiendo humanidad En este, pues en este miércoles Y veremos con Arnoldo Nuestro tema del día de hoy Vamos por acá Muchas gracias mi gente Por estar pendientes y presentes Acaboy con la llamada para Arnoldo A ver, por allí A ver, a ver Hola, hola Muy, muy buenas tardes Arnoldo, bienvenido Casi no te escucho A ver, dice que Dice que casi no me escucha A ver, vamos a ver Vamos a intentar por acá A ver, ¿qué pasa? A ver ¿Me escuchas mejor? Te escucho mejor Mucho que mejor Bueno, Arnoldo Te dejo saber que estamos también En un video en vivo Por la página oficial De Pasiones Latinas Radio Online Y Revista Cosa que me gusta mucho Porque toda nuestra gente Que entra por allá Muchos no pueden entrar acá Por el triple W Pasiones Latinas Radio TV Entonces Así nosotros tenemos La oportunidad de informar más Y de llegar más A nuestra gente En un momento Vamos a revisar los comentarios Y te doy las gracias Por estar aquí conmigo ¿Cómo va tu ¿Cómo va todo contigo En este nuevo 2017? Bueno, nada Nada que asombrarse Elizabeth Primero, pues buenas tardes Casi, casi tardes por allá Bueno, ya también Tardes por allá Este Pues viendo Los cambios de clima Un poco Que no se entienden Para la gente Que le pone atención Este Pero por el otro lado Pues bueno Un teatro global Muy difícil de entender Este Y pues que juntos Trataremos de alguna manera Sacar conclusiones ¿Por qué? ¿Por qué estamos metidos En una situación así? Tan desunida Tan brutal Este La humanidad Tan desventajosa ¿No? Porque En una humanidad Pues hablamos de una igualdad Con todos y todas ¿No? Pero de pronto Vemos que Que no es así ¿No? Un reducido número Pues goza Pues de una escandalosa Riqueza Mientras que la gran mayoría Pues Este Difícilmente encuentra Que comer Aunque pues también Pues todas esas Aglomeraciones A la ciudad Pues bueno Se hicieron Sin ningún permiso Y quizás No las entendimos En un principio Porque Pues esta Esta aglomeración De gente Pues necesitaba Quien le diera de comer Entonces pues Muchos Inclusive hasta Campesinos Abandonaron sus tierras Y se fueron También a la ciudad Pues hacer A hacer pues Trabajos De oficina ¿No? De obrero Este Entonces pues Pues con todo este Tiempo así Tan Tan Difícil Aún así Pues tenemos Pues tenemos que Llamar Hacer un llamado De emergencia Pues a la humanidad A A no descuidarnos A no resignarnos Pues a todo A todo este mundo Que se nos está echando encima Pero buenas tardes Elizabeth Un gusto Pues ya ves Ya teníamos un largo rato De no vernos por aquí Y pues aquí Pareciera que hay Tanto de que hablar Tanto que sucede Este Y bueno El tema Del llamado A la unidad Pues pareciera muy sutil Porque pareciera Que el crimen organizado Está mejor Que la gran mayoría ¿No? Este Por ahí Sin Nada más fíjate En mi pueblo Que tiene Pues un poco más De 15 mil habitantes Pues el crimen organizado Que son como unos 50 Este A lo mucho Pues este Controlan Y aterrorizan Pues a toda una población De De estos miles De pobladores ¿No? Entonces como ves Como ven Pues ustedes Como ves tú Pues hay algo Hay algo que tenemos Que rescatar Y es la dignidad Es el coraje Es cierto Este No nos enfrentamos A gente Que Que pueda dialogarse Con la que pueda dialogarse ¿No? No es gente Tipo mercenaria Tipo que mata Sin piedad Y tipo que mata No es tan solo Para Para descuartizar Al Al fulano Que tiene Sino para que Todos los demás Vean Este A lo que A lo que se Quiere enfrentar ¿No? Así pues que Pues aquí estamos Elizabeth Aquí tengo pues una planta De calanchoya Aquí atrás Que es mi Mi mascota Este Yo siempre me pregunto Bueno la gente Debe pensar en tener Mascotas Alguna planta Y llevársela para donde Vaya O sea En tu carro Sí Eso es Eso es Excelente Y todo lo que nos Dices es Excelente Arnoldo Sabes a mí también Se me ha hecho Largo Este tiempo Que no hemos estado Aquí en La pantalla Que no hemos estado Transmitiendo nuestro programa Y cabe aclarar Lo que le dije A nuestra gente Lo que respondía A nuestra gente Que era porque Había un Un problema Con el audio El audio interno En Pasiones Latinas Radio TV Deseábamos Mejorarlo Y aún continuamos Trabajando Pero aquí ya estamos Porque ya es mucho tiempo Y nuestra gente Pregunta y pregunta Y cuando los programas Y aquí y allá No crean que era Arnoldo Que se nos había escapado No para nada Y bueno Ahora Pues ya aclarado Eso una vez más Quiero decir Que estoy de acuerdo Contigo En que todos Nosotros deberíamos De tener Una planta Como mascota Y es que Resulta que Que vemos A las plantas Como Pues como cualquier cosa Y de hecho Fíjate Con alguien Nada tiene que ver Con la lucha Estábamos hablando Precisamente el domingo Que trabaja En un lugar Donde Donde Como se puede decir Un invernadero Donde Cultivan plantas Y dice Que de todo tipo De plantas Y dice Ahí estoy No estábamos Hablando de nada Que tenga que ver Con la lucha Pero la persona Dijo Que El señor Dijo Que Dice Sabes Estoy viendo Dice Muchas plantas Que yo pensaba Que eran basura Y que se pueden comer Que son Como ensalada Y fue ahí Donde ya salió De que tenemos Un programa Y bueno Pues saludos A toda mi gente Y gracias Gracias por estar Aquí con nosotros Pero muy 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 de acuerdo Contigo Arnoldo Y pues nada A seguir A seguir Informando Entonces Creo que vamos Con nuestro tema Y Pero siempre hablamos Hablamos de los problemas Pero también damos Posibles soluciones Y una de las soluciones Para todo esto Que hoy nos aqueja Es pues Alimentarnos Empezar a alimentarnos No seguir ingiriendo Solamente Sino alimentarnos Así es que De todo eso Vamos a hablar Arnoldo Adelante por favor Claro que sí Claro que sí Elizabeth Sí El hibernador Pues es Sobre todo Para esta zona del este Este Donde caen heladas Por eso México Yo creo que Para todos los mexicanos Y mexicanas Todavía no entendemos La riqueza Que tenemos En nuestro país 500 años O sea Son muchos años Pues para Estarnos desvalidando Y que todavía Pues los colmillos De estos ladrones Todavía Este y aún Pues no Y es increíble Tenemos Porque se produce De todo Tenemos desierto Tenemos volcanes Tenemos ríos Tenemos Tenemos Una Una Diversidad De De animales Increíble Una diversidad De plantas Y árboles Pues increíble O sea Es increíble Esa Esa riqueza Más sin embargo Pues es la que nos ha servido A nosotros Para Pues para Aniclarnos Para matarnos Por miles Este Y que Pues bueno Muchos Muchos de los Norteados Que yo siempre Apunto A ese A ese Tema No tuviéramos Ninguna necesidad Este Pues de Abandonar De abandonar Nuestra tierra Pero pues ahí Tenemos que hacer Varias reflexiones No Sobre todo Pues salimos Casi casi Huyendo Huyendo De la pobreza Una pobreza Mental Muy desmesurada Este Porque bueno Vemos que Campesinos Este Pues abandonaron Sus tierras Porque no había Trabajo Este Sin pensar Que lo que Se comían Pues era la mayor Riqueza Que se podía Tener ¿No? Porque Pues viendo Esa De lo que uno Come por acá Comida basura Chatarra Que Amante Este Y que no hay elección No hay elección De no comer Entonces pues Eso Pues no le ponemos Ningún Este Comían Cerdos Abandonamos Todo Y desde luego De ahí se vino Pues la persecución Pues después Con el tratado De libre comercio El Prácticamente El asesinato Pues a nuestro Camp Este Pues mercenarios Que nos venden Este Y pues Mercenarios Que nos compran Y de ahí Pues bueno Un abandono Que ya no somos Capaces Ni siquiera Ni producir El maíz Que tanto Consumimos En nuestra Patria Nuestro México Entonces pues Como refugiados Este Exiliados Pateados Por una economía Pues manejada Pues desde acá Desde Washington Este Con ese Estado Tan Infame Tan Perverso Este Pues nos hizo Seguir de México Y Y justamente Pues nos refugiamos Pues en el En el jefe mayor De este fracaso De esta Pues este Pues esta imposición De miseria Entonces Pues el llamado A nuestros Compatriotas Este Es que tenemos Que hacer varias Reflexiones Ahorita pues está Pues toda esta Para Es todo este miedo De que ya nos van A lanzar para México Que nos van a sacar Pues si Alguien tiene que Defender México Y no va No va a ser Nadie más Nadie más Que nosotros Si Pues pobres Muchos Que si es lastimoso Pues de muchos Pues que tienen a sus hijos Por ahí Y lo peor aún Que bueno Que los tienen metidos Allá por el Army Por el Navy Este Y pues no para defender Pues este país Sino para ir a robar Este Y asesinar Pues a otros países Pues es su propia tierra ¿No? Así como Bueno pues nosotros Tenemos pues Hijos de mexicanos ¿No? Que ya pues se van Pues de mercenarios Pues ahí a A México Y que de pronto Aparecen como los jefes De los carteles Este Porque bueno Este entrenamiento Que les dan aquí Pues la única Una de las chambas Que reciben allá Pues serse Pues mercenarios Asesinos Pues de De estos carteles Manejados Desde centros de inteligencia Quien sabe de dónde Así es de que Pues bueno Nuestro Ahora La propuesta Que tenemos Yo diría que miles Este De tomar el poder El poder Que le corresponde Al pueblo de México No es No es una No estamos midiendo Mendrugos No estamos pidiendo Limosna De eso Tiene que estar Muy claro Estamos pidiendo Lo que Exigiendo Es más Es más No debemos Ni pedir Ni exigir Tenemos que quitar Es lo que Tenemos que hacer No es fácil Lo sabemos Y también sabemos Que quizás Hay muchos compañeros Que Pues que le apuestan A otra A otra forma Este Y está bien O sea No estamos Contra Contra ellos Este Y tampoco Quisiéramos Que estén Contra esta propuesta De ninguna manera Yo creo que nosotros No vamos a ser Piedra del zapato De nadie Este Y que Bueno Y que Desde luego Sabemos Contra quien Quien es el enemigo Eso Tiene que estar Muy claro Para nosotros Mientras Estemos de acuerdo Tenemos que estar De acuerdo Mínimo En eso Este Quien es el enemigo Aquel que nos mata Aquel que nos roba Este Aquel que nos humilla Nos degrada Nos vende Este Ese es el enemigo Y ya pues Si alguien Si alguna Propuesta Otra Pues está En En coincidencia Con esto Pues bueno Pues también es enemigo De nosotros Así Así de sencillo Pero mientras tanto Si no Si el enemigo Es el mismo Pues adelante Háganlo Háganlo Y este Y pues nosotros Haremos lo que nos corresponda Este Porque ya no podemos Soportar Elisabeth Pues tanto Tanto muerte Yo creo que Nosotros a veces Somos como el avestruz Este Nos dan muertos Todos los días Todos los días Nos dan muertos Y pareciera que ya Nos acostumbramos La frontera Ni se diga Y las dos fronteras Y en el transcurso De México Porque ahí se mata De todo Latinoamericanos Asiáticos De todo se mata Tenemos una gran Fuerza clandestina En todo el país Y pareciera que no hay Una mirada para allá Ahí te di una Una posición De avestruz Este Que la gente Prefiere Pues Encerrar la cabeza ¿No? Y que si ya le repiten Dos o tres veces La cantidad de muertos Que tiene Pues se llega al enfado Y aún nos siguen matando O sea Así que no podemos Cansarnos No podemos Enfadarnos Elizabeth Tenemos un deber Este Un poco atrasado Un poco Que ya viene De atrás Y que pues Lo único Que nos puede Salvar Pues es el coraje La dignidad Y pues El derecho Que nos corresponda De defender Pues nuestra patria ¿No? Aquí no merecemos No merecemos Ese trato De desprecio Porque bueno El presidente O gobernante Que tenemos En turno Porque bueno Así ha sido Históricamente Pues desde hace Varios Varios gobernantes Que hemos tenido Que nos han vendido Este Y pues aquí Están de refugiados ¿No? Aquí en Estados Unidos Este Con cuentas millonarias Y todavía el mexicano Tiene que mantenerlos Entonces pues Este tipo de De cosas Que vemos ¿No? Cómo se protegen Los ladrones Que tenemos Este En lugar de Pues Que los tenemos Que enjuiciar Eso no quepa Ninguna duda Pero que son hijos Son hijos De quien nos ha comprado Ahí tenemos a Cedillo ¿No? Que vendió ferrocarriles Y ahora pues Él es un trabajador Pues de nuestra Propia empresa mexicana Que él vendió Estados Unidos Tiene que saber Tiene que saber Y quizás hagamos Algún manifiesto Por ahí Él y saber Donde Le tenemos que aclarar México No No se vende No O sea Que si algún ladrón Este Se ha atrevido A vender Lo que no es suyo Pues también Él Él tiene responsabilidad Este Y que Pues bueno Solamente Como cómplice Del ladrón Pues también Tiene De alguna manera No que sufrir Consecuencias Pero sí Tiene que saber Que no le corresponde Nuestro petróleo No le corresponde Nuestra agua No le corresponde Nuestros recursos Naturales No No Eso es para los mexicanos Eso es como patrimonio Para nuestros Así que Pues el llamado A la unidad En este tema Este tan Pareciera que Tan Se oye muy fácil La unidad Y yo creo que Pues sí Nos han asesinado Porque sí Nos han dividido En muchas formas En muchas formas Porque bueno De alguna manera La rabia que tenemos Es justa la rabia Desde luego Totalmente Este Yo creo Pero bueno Si esa rabia Pues yo la dirijo Hacia ti O sea Porque tenemos Alguna diferencia De idea O sea No 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 podemos Perdernos De esa forma Este Nuestros muertos Este Nuestro México Merece Merece Tanto De nosotros Que ni siquiera Es un sacrificio Es un deber Moral Es un deber Que sí Nos corresponde Que sí Nos corresponde Hacer El desprecio Que se recibe Aquí Elizabeth Es Es Avergonzante O sea Porque lo vemos Lo vemos Y quizás Los piscadores De todos los frutos Aquí Los limpiadores Los constructores Este Caramba Que se matan Se sacan La sangre Trabajando Y ni que se enfermen Siquiera Y aún así Se nos trata Con desprecio Pero el desprecio Es por el desconocimiento Conocimiento De 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 lo que En realidad Nosotros Como mexicanos Estamos haciendo Aquí Y no tan solo Es un país rico Como el de México Es un país rico Como el de Guatemala Como el de Honduras El Salvador Inclusive un país Pequeño Sumamente rico Minero Pero bueno Las minas ni siquiera Son del Salvador Así como en México Tenemos minas Por todos lados Este Minas canadienses Minas norteamericanas Este Que contaminan el agua Contaminan el aire Contaminan Que no contaminan Caramba Y que bueno Nosotros Y es cierto Tienen sus mercenarios Como pistoleros Entonces pues ahí Pues sí Tenemos de alguna manera Que prepararnos Nosotros somos muy pacíficos Muy bien Nuestra toma de poder Es pacífica Elizabeth Pero de alguna manera No podemos ser tan ingenuos Elizabeth Que Que bueno Ganamos la elección Ganamos Tomamos el poder Ya nos van a dejar Este Pues gobernar en paz Y desde luego Aquí la toma del poder No es para ser como ellos Eso tiene que estar muy claro Es Para cuidar El destino De nuestros hijos De la manera Más saludable De la manera Más humana Y que la Y que el respeto A lo que nos rodea Como a los animales El agua Los árboles Se esté ahí Ese respeto A la madre naturaleza Tiene Tiene Que darse Entonces Para eso Necesitamos Tomar ese poder Este De una forma horizontal Nadie Nadie Con esa ambición Del capital Que tanto Nos ha desgraciado Desgraciado la vida Este Va a ser permitido Para eso Algún ladrón Cualquier ladrón Porque bueno Nosotros tenemos ladrones Sabidos Y por haber Este Pues bueno Tenemos que enjuiciarlos Elizabeth Muy bien Muy bien Arnoldo Y para esto Entonces ¿Cómo exactamente Vamos a hacer? Ya sabemos Que tenemos Tenemos que unirnos Tenemos que unirnos Tenemos que Que A tomar Acción ya Porque ya estamos Ya estamos Y no somos Tú y yo Nada más No es José Sandoval Nada más O Jorge Vázquez O los demás compañeros Carmen Guerrero Elena Ya hay Ya hay muchos Como decía ayer En una transmisión Muchos saben de nosotros Y muchos aún no Y nosotros Ni sabemos luego Que ellos ya saben de nosotros Pero entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? Quisiera Que nos compartas Que compartas con nuestra gente Por dónde Podría decir Por dónde vamos a empezar Para los que no han iniciado Porque los que ya están Ya están Adelante por favor Arnoldo Sí Elizabeth Este La información que nos han dado Bueno Porque bueno Nosotros tenemos Información televisiva Diaria En México Los medios de Televisa TV Azteca Que son una porquería Nefasta Para nuestro pueblo Y que de alguna manera En lugar de conducirles A informarse Pues los ha domesticado A la creencia De que Pues este es un castigo Que tenemos que soportar Prácticamente Nos han enseñado A recibarnos Entonces Entonces pues yo creo Que más que nada Lo que estamos El papel que estamos jugando Ahora en este tiempo En estos últimos Cuatro meses Ya vamos para cuatro meses Es informar Informar Porque la única forma De dignificarnos Es con la innovación Veraz Entonces Pues bueno De alguna manera Sin tratar De hacer Menos A nadie Este Pues sí De abrir los ojos De abrir los ojos Y hacerles saber Que nosotros No somos los enemigos Del pueblo O sea El mismo pueblo Sufriendo Sufriendo Toda esta voracidad Este A la cual Se han metido Pues bueno Tiene que entender El pueblo Que ya tenemos Que ponerle Un hasta aquí Y que ese Embrutecimiento A través de Pues novelero Futbolero Reality shows Este Toda esta parafernalia De basura De porquería Este Tenemos Tenemos Que Echarlo Pues ahí donde está El cesto de la basura Entonces Pues para eso Hemos informado Seguiremos informando En estos cuatro meses Pues no vamos a quitar Todo ese golpe Mediático Que nos han impuesto Por años Por años Elizabeth Entonces Pues sí Algunas mujeres Nuestras mujeres Nuestros hombres Pues inclusive Se acostumbraron A la bobería Este A sentirnos Inclusive Vanillosos De nuestra propia Ignorancia Este Y por eso Yo creo que Que tenemos que insistir O sea Pues ahí el plan De los compañeros Es Darle más Darle más Darle más Y es cierto Como te digo Muchos Entran en contradicción Con nosotros Pero Pero nosotros El llamado Que les hacemos Es de que Nuestra propuesta Es solamente Contra el tirano Solamente Así es de Contra el que nos ha vendido Y solamente Pues recuperar Lo que le corresponde Al pueblo Así es de que Pues esa Esa información Que gracias a tu Elizabeth Pues nos Permita Llegar cada vez Más a Más a nuestras gentes Este Porque Porque bueno De alguna manera Alguien lo tiene Que decir No es una voz Ni siquiera Que digamos Para aquellos Que se espanten De revolucionaria Es una voz Simplemente Humana Simplemente Con deberes O sea No No hay que tener Miedo A lo que es De nosotros A recuperar Lo que es De nosotros De ninguna manera Entonces pues Este Pues solamente Pues esta información Y poco a poco Ya hay ejemplos Hay ejemplos Ya muy claros Hay pueblos Que ya se nos Adelantaron Está Cherán Está Chiapas Este Y por ahí Hidalgo Por ahí Morelos Por ahí Oaxaca O sea Que desgraciadamente Pues no No los alcanzamos A todos Pero Pero bueno Eso es lo que nos Corresponde hacer Así es de que Pues no cansarse Y desde luego Habrá alguien Que se enoja Yo creo que Que nuestra propuesta Es hasta Meramente muy humilde Muy humilde Elizabeth Porque Pues sí Tenemos gente Que conoce Mucho Y puede hablar Y puede hablar Pero pues esta humildad Amorosa Yo creo Le voy a poner por ahí Para hacerlo todavía más Este Hijo Que no sé Que vayan a pensar Este Que estos ya se van a A pasar De Pues de De gelatinos Este De suaves No, no, no Este Es humilde Pero fuerte Es amorosa Pero fuerte Este No es otra cosa Entonces Sí hay gente Que conoce mucho Este Y que tiene mucho Para dar Este Pues así como El más chiquito Hasta el más grande ¿No? Porque aquí no No es tanto El que hable tanto ¿No? Sino que al último Pues vamos a hacer Vamos a hacer Responde Hacer Cada quien Su parte Así de sencillo Así es que la invitación Elizabeth Pues es Es esa ¿No? Que se involucren Y vuelvo a insistir Si esta propuesta No le llena Su forma De 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 lo que tenemos Que hacer Este Pues haga la suya ¿No? Inclusive Yo estoy seguro Que va a haber gente Solitaria ¿No? Como los lobos Solitarios Y es respetable ¿No? Es decir Bueno yo no me entiendo Con ninguno Pero sé Quién es mi enemigo Este Y Y pues Pues está bien Está bien Adelante No No hay forma De 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 parar Nos vamos a juntar En algún momento En algún momento Nos vamos a juntar Porque aquí lo que Persiguimos Eso sí Es el llamado Para todos Perseguimos El bienestar Y Y futuro Para nuestros hijos De la manera Más humana Y más Y más Igualitaria Posible Eso es lo que Perseguimos Nada Nada escandaloso Nada de ser como ellos No 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 es por ahí Este Ellos Son ladrones Son asesinos Son mercenarios Son lo peor Son de patrias Eso No es lo que estamos persiguiendo O sea Nosotros estamos Solamente persiguiendo El respeto Y bueno Y de ahí pues Este Pues sí Hay pues todas esas Empresas internacionales Devoradoras Que tú las conoces Muy bien Ya las hemos leído Este Que pues no se entiende La deshumanización Tan brutal Que tienen Este Pero sí son Son asesinas Y no tan solo asesinas De todo lo que tiene vida No tan solo asesinas De gente De todo lo que tenga vida De nuestra tierra De nuestra tierra Que también tiene vida Pues también También se va Se va ahí Entonces pues sí Tenemos pues muchas Muchas responsabilidades De responder Con un deber Postergable Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Arnoldo Y bueno Ya que hablabas Tú nos hablabas Acerca de 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 Pueblos De los pueblos Que ya nos han puesto El ejemplo De los pueblos Que ya Tomaron la La iniciativa Tomaron su decisión Empezaron A trabajar En su autonomía Y hoy son Pueblos autónomos Sabemos Nosotros los que estamos Acá en la lucha Sabemos que todo eso Ha sido un proceso Y te estoy mencionando Esto como Como digo Como repito Porque tú lo mencionaste Y porque Una de las De las más Pues Insistentes Preguntas Que llegan Es esa Esto no No sería posible No sería posible Por ejemplo Este Ser autónomos Ser independientes Nosotros valernos Por nosotros mismos Sin la necesidad De De gobernantes Y si De ser posible Eso Tardaría tantos años Tantos tantos años Pero La mayoría cree Que esto no es posible Que siempre se necesita Un gobernante Yo quisiera Que nos explicaras Más a fondo Que nos Hablaras más En detalle Acerca de Porque Nuestra gente No lo cree No lo cree posible Adelante por favor Sí Mira Elizabeth De alguna manera Pues Nos han acostumbrado Nos han acostumbrado A que siempre Tenemos que seguir A alguien Yo creo que Es Ya es suficiente Suficiente tiempo De que Creamos En nosotros mismos Es cierto Nos hablan De que quizás Ahí fue a uno A alguna universidad Este Miren Este Por ejemplo Cherán Tiene gente Gobernándose Con usos y costumbres La gente anciana Este La gente Que ha vivido Pues una vida Pues este De decencia Una vida de respeto Una vida que ha acumulado Pues toda esa historia Pues conocemos La tierra Prépecha Una historia De rebeldía No No una rebeldía De 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 ser Altanero No Es una rebeldía De 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 si no se respeta Tenemos que hacernos Respetar Este Y No voy a decir a huevo Pero de la forma Pues más organizada Este Y Pues que bueno El respeto Tiene que ser así ¿No? Entonces Si vemos Si vemos Esa Esa forma De usos Y costumbres Y pues ya están Recuperando sus tierras El respetarse El tener una 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 conversación Cotidiana O sea De bienestar Que es lo que tenemos Que hacer O sea Bueno Es una unidad Increíble ¿No? Y es lo que buscamos En todos nuestros pueblos Este Que esa Esa unidad Pues nos vaya quitando Pues esa Esa ambición Tan desmesurada Por Por donde Pues este medio Pues trabaja Este Donde Pues Vemos Por ejemplo Esa parte Del narco Que nos metieron ¿No? Este Fue Todo Es toda una Pantomima Este Es todo un teatro Que tiene que tener Muertos Para que este teatro Pues se vea Se vea real Porque Veamos un poquito Que hay detrás De toda esta violencia Cartelera ¿No? O sea Pues bueno Por ejemplo Michoacán Ahí el Puerto de Lázaro Cárdenas Donde salen Buques Y buques Y buques Quien sabe Cargados De que tanto Recurso natural Que tenemos Y curiosamente Pues manejado Por carteles Entonces ¿Qué son los compradores? Este ¿A cómo comprarán? Entonces Pareciera que Que pues ahora Es más fácil Comprarle al delincuente Que comprarle Pues a los A los dueños A los dueños Originarios Originales ¿No? Y es lo que pasa Con nuestro país Entonces pues Aquí es cuestión Sí Nos han faltado El aspecto Y de alguna manera Nos hemos Este Como hecho de menos Este Vamos como el clavo ¿No? Cada vez pues Como dándole al martillo Y clavándose más ¿No? Y no Y no es por ahí O sea Tener la dignidad Este Que es un principio Primordial Para Para la propuesta Que tenemos De tomar El poder Este Eso Es Es de todos No es que alguien Tiene Que es propiedad Privada De un De unos cuantos Y que todos los demás No No El no tener dignidad Pues es Es vergüenza Este El no tener dignidad Quiere decir pues Humillado El no tener Dignidad Quiere decir que es pues Pues de todo lo peor Este Entonces Para aquellos que tengan Esa congruencia Con la dignidad Pues Son los llamados A adherirse Porque no queremos Trones tampoco Este Y desde luego Pues en un En un movimiento así Pues vamos a tener Todo el cuidado De que pues no se nos metan Porque Que no se nos meta Gato por liebre Ya ves Ya este Despellejado El pobre animal Pues casi se parecen Lo mismo Entonces este Pues tenemos que tener Ese cuidado Entonces pues si Este El hecho de De decir El hecho de pensar De decir Y de hacerlo Pues va a tener Esta congruencia Elizabeth Pensar Decir Y hacerlo O sea Porque si decimos Y no hacemos Porque si decimos Y hacemos otra cosa Pues no va con la Conciencia Y pues lo pensemos Pensemos en colectivo Pensemos en grupo Este Como vamos a hacer Las cosas Y que llegue El bienestar Para todos Así que pues Prácticamente Sabemos Que todos Pueden tomar Pues ese No es liderazgo Pero esa parte De trabajo Este Así es de que No, no esperemos Perseguir a alguien ¿No? Porque eso de seguir A alguien Pues ya debe ser También cansado Ya seguimos bastante ¿No? Porque en cuestiones De trabajo Todo mundo Tiene que hacer El trabajo Que le corresponde Y eso de dirigir Es Todos vamos O todos no vamos ¿No? Y si el líder Dice por allá Uno que se hace Llamar líder Y yo no voy No, pues no No es por ahí No Decimos todos Coludos O todos Rabones Elisabeth Así es de que Y no tener miedo ¿No? O sea La justicia Este Es una Es algo que todos Tenemos O sea Respetar el derecho Del otro Que nos respeten Mis derechos Este Es Es parte De Debiera ser parte De toda una Algo Sin No Nada Difícil Entonces Pues sí Alguien quizás Haya leído Algo Y lo dice Bonito ¿No? Por ejemplo Nuestros campesinos Para producir maíz No nos vamos Lejos O sea Bueno Llegaron los Los conocedores De los campos A aplicar químicos A aplicar todo un veneno Envenenándose ellos mismos Envenenando todo Eran los conocedores Y el campesino Pues este Casi como diciendo Ah Él sabe Y nosotros no sabemos No Porque es cierto Se nos persiguió De una manera De De tiempos Elisabeth Por ejemplo O sea Se nos Se machacaba O sea El hecho De oler a tierra El hecho De estar polvoroso El hecho De estar sudoroso El hecho De De Irse al campo Temprano O sea ¿Quién quería hacer eso? Y Y en lugar De De poner en alto Esta labor Tan humana O sea Tan 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 pegada A la vida Y a la O sea Tan pegada A la tierra Se le Se le Despreciaba Y nosotros Empezamos a Agarrar Eso que nos Decían Entonces Nuestras gentes De Atlas Porque Miraban Observaban Son observadores O sea Y esa es la parte Importante Los que no nos Observaron Los que no Vieron Pues son los que Se los llevó a la tostada Son los que nos venimos Al norte A lavar platos Porque no entendimos No entendimos A lo que se nos Estaba metiendo Pues ya Pues se nos Puso El dios Dinero Como Pues como Para Para tener Pues la máxima No sé La máxima autoridad O la máxima La máxima gente ¿No? Si alguien tenía Un montón de papeles Pues caramba Se le Van Van Gloreaba ¿No? Entonces Pues sí Muchos caímos En esa trampa Pero También Muchos Muchos No cayeron Y los estamos viendo Ahí El ejemplo Cherán O sea Kent En Chiapas O sea Que no tengan Ellos están haciendo Su propia educación Ojo Una educación De respeto Una educación En realidad Social O sea Que la tierra Tiene también Pues que respetarse ¿No? Esa es la educación Que queremos No es la educación De que te dice Que hay que ganar dinero A costa de lo que sea ¿No? No Esa educación No nos sirve O sea Queremos recuperar Pues esa humanidad Que tanto se nos ha perdido Y es necesario Es necesario hacerlo Porque Bueno Imagínense Pues nos estamos llevando Entre las patas En esta ambición Pues al planeta Nos dan a tragar Pues basura Esa nos tragamos Nos dan de comer veneno Esa nos tragamos Este Pues sí O sea Los trabajos Los trabajos Pues ahí un cocalero Y diablo de la coca cola Pues bueno Es un obrero Pero un obrero Que pues está trabajando Para envenenar No Queremos trabajadores Pues dignos Trabajos Dignos Trabajos que sirvan A la sociedad Y no que maten A la sociedad Así es de que Pues no 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 Busquen un líder Usted Saque lo suyo Saquemos lo nuestro Y empecemos a Quizás a cultivar Los de la ciudad Quizás empecemos a respetar Este Y si la dignidad Si es Si cuesta mucho trabajo Mucho trabajo Este Porque en esta sociedad Tan Tan irresponsable Tan patas arriba Que estamos viviendo Este Pareciera que aquel que tiene Dignidad Es un apestado Pareciera que Tiene dignidad Es Está loco Hablando de Hablando de Dignidad Hablando de De que no Permitamos Que nos Que nos Nos gobiernen Hablando de De como Como Cherán lo ha hecho Y los demás Pueblos autónomos Me gustaría Que nos Explicaras O nos Dijeras Acerca de la Educación Mencionaste la Educación Y eso es muy Importante Algo que Que Nuestra gente Pregunta De que forma Se educan Académicamente Allí en Cherán Ellos Por ejemplo Todavía Utilizan los servicios De la SEP O como es Algo ahí Porque Eso es algo que luego Preocupa mucho a nuestra gente Dicen bueno pero mis hijos Como van a ir a la escuela O que es lo que va a pasar Adelante por favor Arnoldo Bueno Elizabeth Este La cosa es que nosotros Tenemos programas educativos Pues muy muy buenos Yo creo que De alguna manera Pues El profesor O la profesora Pues tiene que tomar De esos programas Que tenemos Antes Aunque bueno Han cambiado Han cambiado Ya pareciera que En la época moderna Pues no tenemos La época prehispánica No tenemos Pues Los primeros pobladores Los primeros pobladores De nuestro continente Este Parece que los aztecas Toda la Todo pareciera Que esa historia Se ha apartado Este Así es de que Pues si Los usos y costumbres Es la educación Es no tanto Es por la sed Porque ya vemos Una secretaría Tan Tan corrupta Tenemos ese secretario Tan que no sabe Ni siquiera Ni hablar Entonces Este Pues Como pobladores De los pueblos Este Pues Pues si La educación Es No es tanto Académica Si no es 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 La educación Es de vida O sea El hecho De De los pobladores ¿No? Como recuperan Sus bosques Este Pues No traen Ingenieros Productos Que bueno Quizás Se adhiera ¿No? Este Pero no No van por ahí Como Bueno Yo lo sé Todo ¿No? Porque bueno La educación Que se nos ha dado No es una educación Congruente A las necesidades Sociales Que tenemos Este Sino que es Solamente Le sirven Al capital Y ahí la diferencia Tenemos que siempre Estar muy atentos Muy atentos A esa diferencia ¿No? Porque Pues bueno El Profesionista Pues De alguna manera Se le enseñó Que tiene que ganar Dinero A costa de lo que sea Entonces Pues Pues dentro de la humanidad El dinero Pues no Es Es un Es una herramienta Y es quizás En segundo O tercer término O en cuarto término Porque lo primero Es respetar Lo primero es respetar Pues nuestro entorno Este Cuidar Pues esa naturaleza Que tanto Que tanto nos da Este Suficiente Con que nos da El aire puro Entonces pues Pues esa educación Es Es como No agarrada Con palitos Pero Pero si es como Para saber Que es lo que Podemos agarrar Y no No enseñar Esa competencia Supongo A nuestros hijos Pues tienen que sacar Las primeras Calificaciones No Es un Esa educación Que se da En estos pueblos Y también lo tenemos En Chiapas Es un Es de todo La participación De todos Este El profesor Maestro Este Niño Entorno Animales Es Es un Es Prácticamente Juegan todos Todos son actores Y con respeto O sea Se tienen que respetar Todos los actores ¿No? Este Y si por alguna razón Pues algún Algún Alguien sobresale No sé En hacer las cosas Más rápido Pues bueno Hay que esperar El que viene atrás O Pero no tiene que ser competencia De ninguna manera Esa competencia Pues irracional Es la que nos ha La que nos ha sometido A Pues a pensar Este Que somos mejores Que los otros No 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 es por ahí La igualdad Pues es Es la que Es la que Queremos De alguna manera Este Pues Pues Que esté ahí ¿No? La igualdad En sus derechos En En sus faltas Este En lo que le falta a uno Que lo ponga el otro No sé Pero la igualdad Que tiene que ser para todos Así es de que Pues esa educación Pues es Es la Es el conglomerado De todos los actores Respetándose ¿No? Y cuando hablamos De todos los actores Pues hablamos también De la misma tierra Y Y de la observación Y de la experiencia Que ya uno No necesita ser Tan Tan O sea Tan iletrado Perdón a los que Pues yo La verdad La educación Pues yo Pues yo no creo En esa educación Este oficial Para nada Este Es despreciable Es Es inhumana Este Y que pues nos enseñaron ¿No? Que ahí tenías que tener Tu papelito Y el papelito Ahí dice Arnoldo Y Y que es quien sabe qué Y que ya lo pones Sobre el otro No No es por ahí Si alguien tiene Pues algunos Unos talentos De De poder Este Pues limpiar Pues el surco O O O O Conoce El nombre De todas las plantas De esa tierra Bueno Buenísimo ¿No? Buenísimo Que bueno Así es que Enséñanos ¿No? Este El sistema Social Moderno Que tenemos Es bueno Si yo sé algo Te va a costar Para decírtelo ¿No? Y Y no es por ahí No es por ahí La parte humana Este Como yo Como te estaba diciendo No es como yo te diga Es como por ahí Lo dicen muchos compañeros Este La parte monetaria Es Es en otro término Y es cierto Hay gente que le apuesta a eso ¿No? Y nos enseñaron Cuánto tienes Cuánto vales Si no tienes nada Pues nada vales Este Si no Nada No caminas Este De hacer ¿No? O sea Yo platicando Compadre Al cual Pues sí Quiero mucho Lo estimo mucho Este Cosechando Maíz Maíz Por allá en noviembre Mucho Compadre ¿Cuánto cuesta Cosechar esta mazorca? ¿Cuánto cuesta esta mazorca? A los sos De esta Educación moderna Cuesta No sé Cinco pesos Diez pesos Se le puede poner Cualquier valor En dólares Pero dentro del sentido humano Elizabeth No tiene No tiene un valor O sea Es más que Que todo Toda esa herramienta Tan Tan salvaje Que nos han impuesto Así que Que para todos aquellos Que todavía creen Que solamente se pueden mover Con dinero Este Pues no es por ahí No No es por ahí Es una herramienta Desde luego Que pareciera Por allá había un estudio Que todas las monedas Todos los dineros Tienen Tienen restos De 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 cocaína Ahí cada billete Todos Sin excepción Todos los billetes Entonces sacar ahí Este billete Pues entonces ¿Por dónde ha pasado? Entonces pues bueno Este No tenemos que menospreciar Pues nuestras capacidades humanas Este Yo creo que Es cierto Para todos aquellos Que comen gallinas De rancho Ese es un valor Este Que no tiene No tiene precio Este Para todos aquellos Que cosechan Sus frijoles Su calabaza Su maíz Sus tomatillos Tioja Este No tiene precio ¿Cuánto cuesta esta planta De calanchoy? Quizás Quizás cueste Quizás cueste Algo ¿No? Pero también de otra manera Es Es invaluable O sea Es una maravilla Sus beneficios Son Increíbles Este Así es de que Pues humanamente Es Pues aquí está ¿No? Ahí quizás te mande Alguna Elizabeth Este Algunas semillas Por ahí Para que Las plantas No Esta planta calanchoida Gremontiana Es Me quita la hinchazón interna Porque nosotros Sufrimos mucho De esas cosas Este Anticancerígena Este Y fácil De reproducirse Y nada más Nos cuesta Pues este Pues tenerla Cuidarla Ponerle un poquito De agua Y Y eso es la relación Que tenemos que recuperar Esa Esa relación De Planta Hombre Animal Hombre Planta Esa Esa es la que no podemos Permitirnos perder Este Y eso es una educación Eso es una educación Básica de la humanidad Este Esa 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 relación ¿No? No Este Elizabeth Fíjate que ahora Que hablas acerca Del calanchoe Me pongo Me pongo a pensar Que sí Que tenemos Que nosotros Pues Nosotros recuperar Como dices Pues Esa relación Con la madre tierra Con la Con las plantas Pero es algo A lo que estamos Muy acostumbrados Algo que ya perdimos Algo que Que incluso Tenemos 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 Miedo A ver Hay una llamada Por acá Voy a Voy a tomar Esta llamadita Por favor Por favor De San Francisco California Por favor Hola Señor Rodolfo Sí Hay 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 algún comentario Quetzal Hola Pero Este es el país Este es el país De la libertad Bueno Él dice que no está De acuerdo Él no está de acuerdo Con las decisiones Políticas Pero que Él sabe que existe Un Dios Que nos puede Ayudar Y que hay que Seguir pues Echándole ganas Para adelante Porque este es un país De migrantes Construido por migrantes Yo no sé Que tengas que decir Tú al respecto Este Bueno Primero Pues soy respetuoso Con cualquier diferencia No tengo ningún Un problema con eso Con el problema De que cada quien En su pensamiento Lo que yo sí creo Hijo Ese país de migrantes Este Es un tema Discutible Porque bueno Yo creo que Que el señor Tiene que saber Que uno de los genocidios Más grandes En toda la historia De la humanidad En toda la historia De la humanidad Es el que se hizo Precisamente aquí En este país De Estados Unidos No Este Si buscamos Los dueños Originarios Pues de estas tierras No los va a ver Por ningún lado Casi Este Y pues sí No No se les pidió Permiso siquiera ¿No? Al contrario Este Se les asesinó Se les sigue asesinando Se les sigue persiguiendo Este Y así que ese es un tema Pues Pues sí Bueno Si metemos ya La cuestión religiosa Pues bueno Tiene que ser Pues con Con mucho argumento ¿No? Este El hecho de Ajá Sí Mucho de la religión Es Es Que realmente Yo hablo de un país Latinoamericano Pero llegaron Los españoles Ahí a quitarnos Todo Pero Pero realmente Los que estamos aquí Que venimos a trabajar Duramente ¿Por qué nos van a querer Quitar lo que nosotros Hemos trabajado? Por ejemplo En mi caso Yo no A mí El gobierno No da nada Desde que vine A 59 Lo que tengo Yo lo he hecho Con mi propio trabajo Gracias Gracias Quetzal Nos vemos Y saludos A la familia linda Gracias Gracias Que tengan Muy buenas tardes Continúe por favor Allí escuchando Gracias Buenas tardes Bueno Arnoldo Yo no sé Si tú Escuchabas El último comentario No 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 puedo escucharlo No alcanzo a escucharlo Elizabeth Bueno Vamos a Vamos a A tener que Que ver Para pasar El comentario De él Me es difícil Me es difícil Estar poniendo De traducirlo Pero bueno Le decía Que no es una Este Que no es una Cuestión religiosa Y bueno Creo No sé Si se molestó Señor Pero bueno Vamos a Vamos a continuar Arnoldo Por favor Tú nos hablabas Ya acerca De las Nos hablabas Acerca de las De las plantas Vamos Por favor De las plantas Este Mira Mira Con Las cuestiones Del señor Bueno Yo creo Que todos Nos debe Interesar La política Yo creo Que nos han Acostumbrado A que ser Político Es ser ladrón No Desde los tiempos De antes Ser político Era prácticamente Un administrador O sea Que pues Que manejaba Las cosas Para el bienestar Colectivo Ese es un político Este Pues por alguna razón Los políticos Se fueron haciendo Corruptos O sea Que no eran Buenos políticos Y pues Pues no podemos Dejar No podemos Dejar De De estar ahí Porque bueno Ellos son los que Deciden Que tipo De educación Que tipo De salud Ellos son los Que manejan Todo Entonces Tenemos que Que estar ahí Cada quien En su campo Si le gusta No sé Que le gustará Pues a cada uno Pues aunque sea Meterse Meterse en ese campo Así es de que Pues Y a las cuestiones Religiosas Pues es otra cosa ¿No? Porque bueno Hay tantas Religiones Que Deciden Defender Yo creo que nos Corresponde Hacer Pues Pues Nuestras Capacidades Este Nuestro Trabajo Pues De respetarnos ¿No? De De hacer las cosas Para el bienestar Común No para el bienestar De unos cuantos No para el bienestar Personal Así es de que Pues por eso Y aparte ¿No? La diferencia Pues es buena ¿No? Para argumentarla Para discutirla Este Y sin perder Pues esa Esa sobriedad ¿No? Porque si yo trato De imponer Este No es por ahí Si yo sé Me recito Un libro Por ahí Y trato De Pues de De humillar a alguien Porque yo me leí Ese libro Este Pues tampoco es por ahí ¿No? O sea Yo creo que no podemos perder Por ahí Lo poníamos siempre ¿No? No hay que perder La ternura No hay que perder La compasión Este No hay que perder Pues esas Esas ganas De De congratularse Como Como gente ¿No? De De estar Juntos ¿No? Si sabe Uno más Que Fregó ¿No? Este Quizás lo quiera hacer Porque sabe más ¿No? O O pueda ser Un actor Con más ganas De trabajar Este No porque sabe Las cosas ¿No? Sino porque lo haga ¿No? Ya decía antes ¿No? Pues pensamos Decimos Y hacemos ¿No? Y que vaya congruente Una cosa con la otra Así es de que Pues eso es muy importante Y no Y gracias porque Bueno La diferencia Como le digo Esa va a existir Siempre No tenemos que ser Como surcos Porque ni aun los surcos Así rectos Son Son iguales ¿No? Este Pues Siempre y cuando Pues bueno Yo siempre lo voy a respetar Y si usted me respeta Es otra cosa Este Pero yo Yo defendería Inclusive hasta su derecho De pensar De hacer lo que usted piensa ¿No? Lo defiendo Así sin más Sin más ni menos ¿No? Ya cuando alguien Su creencia Es dañar al otro Ya pues no es por ahí No es por ahí Este Pero Elizabeth Mira bueno La calanchoy Pues aquí Hemos hablado tanto De la calanchoy Este Anticancerígena Pero si Lo que quisiera hablar Un poquito hoy Elizabeth Antes de irnos Este Es acerca de la alcalinidad Alcalinidad Muy bien Alcalinidad del cuerpo ¿No? Los cánceres Los tumores O sea Todas las enfermedades Pues se dan en En cuerpos ácidos ¿No? Este Por ahí dice Bueno no soy médico ¿No? Es cierto No soy médico Pero Pero pues ya todo está Para que lo leamos ¿No? Ya todo está ahí Para que pues lo investiguemos Este Y ahora Perdón por interrumpir Arnoldo Ahora que hablas de investigar Siempre la propuesta aquí es de que Nos escuchan Y no tienen que Pensar como nosotros Actuar como nosotros O creer lo que nosotros decimos Sino investigar Y como siempre lo hemos dicho Armar el rompecabeza Y como dices tú también Pues la información Toda está por allí Solamente que hay que buscarla Y para hacer las cosas Como más leves Pues aquí las compartimos Arnaldo Borja Diferentes compañeros De diferentes partes del mundo Y bueno Arnaldo Me encanta de lo que nos vas a hablar Pero antes quisiera Si hay Saludos Mira yo estoy teniendo problema No puedo No puedo leer los comentarios No sé si tú Pudieras ayudarme A ver los comentarios Veo que nuestra gente Está por allí Y repito Me es difícil Si tú me ayudas con eso Para agradecer a nuestra gente Que nos acompaña Por este medio De Facebook Live Adelante por favor Y luego te vamos a escuchar Con esto de la alcalinidad Bueno Tampoco veo las preguntas Tampoco las veo Elizabeth No sé No sé Ojalá puedan llamar No las veo No las veo escritas por ahí Bueno Les recuerdo a nuestra gente Que estamos en vivo Desde Concord, California Y estamos en la recta final De este programa Correspondiente a los miércoles Recuerden Aquí tienen una cita con nosotros Todos los miércoles De una Perdón De doce del día A una de la tarde Tiempo de California Y siempre con Arnaldo Borja Y la servidora de ustedes Como dijo Arnaldo Llamen por favor 925 349 4173 Repito 925 349 4173 Para que Arnaldo Nos pueda Pues responder las preguntas O atender las sugerencias Que ustedes nos dejan Gracias a los que están Comentados Por allí veo a Mauricio Galicia Dice saludos Desde Milwaukee Creo que dice Desde Milwaukee A ver Creo que son puros saludos A ver Voy a ver por acá Dice Adolfo Guevara Camargo Están por allí Y a ver Quienes más No alcanzo No alcanzo A ver Creo que por allí Está A ver No, no, no veo los comentarios No me permite ver los comentarios Y que pena Voy a Voy a tratar de navegar un poquito A ver Quienes están por allí Muchas gracias Mario 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 Valle Y dice Saludos Ánimo Radio Latina Guillermo Magallón Dice Es licenciado Borja Ok Guillermo Magallón Está en Indiana A ver Voy por acá Todavía leyendo los comentarios Tratando de leer Espero que no se me pase ninguno Benjamín García También Saludos Bueno No alcanzo a ver todo Y que pena Qué pena Que no alcanzo a ver todo No sé si escuchaste Arnoldo Pero sí quiero dar gracias Porque hay Diferentes países Conectados Acá en www.pasioneslatinasradiotv.com Y les invito A nuestra gente Que está ahí en ese video En vivo En Pasiones Latinas Facebook Live Si se llega A desconectar Ese video Entren rápidamente Acá Al www.pasioneslatinasradiotv.com Y también pueden llamar 925-349-4173 Ahí está El número telefónico En la descripción De este video Muchas gracias Ahora sí Vamos contigo Arnoldo O no sé si tú Tienes algo por allí Sí Gracias Elizabeth Bueno Las preguntas Pues este Pues tampoco Las podemos ver Por acá Pero Pero por ahí O sea Háganmela llegar Este Ahí a Facebook Arnoldo Arnoldo Borja Hablen por teléfono Si quieren 703-772-3132 Y Y lo hablamos Claro que sí Como dice por ahí Discernimos Aclaramos Aquí nadie No, no, no Aquí no somos Expertos No somos expertos Los sabelotodos No, no, no Para nada Este Aquí es un Queremos hacer un Un conjunto De ideas Una forma Que Que cada quien Pues Se Hable Cada quien diga ¿No? Como le digo Aquí el respeto Solamente pues No es lastimar Muy bien Con eso Es suficiente No hay que lastimar a nadie No hay que Porque bueno Al último Este Ya no se trata En En esta sociedad Que estamos viviendo Ni siquiera de argumentar Sino de lastimar Este Y no No se trata De eso Al contrario Si alguien Tiene algún Conocimiento Que se nos Está escapando Y que tenemos Que decir Pues órale Échelo Con todo gusto Pues se recibe ¿No? O sea Con todo gusto Pues aquí Aquí lo Lo recibimos Y este Y nadie Se va a enojar Por eso Totalmente De acuerdo Totalmente De acuerdo Contigo Arnoldo Y gracias Que nos diste Nos diste La información También Acá la tengo En la pantalla De pasiones Latinas Radio TV Punto com Y si alguien No la ve Por acá En la página De Facebook Nuevamente La repito Es 703 772 3132 El número Telefónico De Arnoldo Y también Pueden escribir A Arnoldo Arroba Justice For All Es J-U-S-T-I-C-E Cuatro A-L-L Punto Org ¿Cierto Arnoldo? Así es Así es Bueno Para ahí Para el compañero Guillermo No No soy Licenciado Este Hijo Eso de los títulos Siempre me cayeron mal Desde que Inclusive iba A la universidad Imagínense Hijo No es para Banglorearme Ni Estaba En contra De De ese título Que yo decía Bueno El que sabe Sabe Este Y el que le quiere Echar ganas Pues que le eche ganas Y no necesita Ningún papel Este Pues para Pues para Para estar ahí ¿No? Para estar ahí Así es de que Pues no 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 Compañero Guillermo No 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 Licenciado Este Así es de que Pues si soy un Simple mortal Como Como todos Y todas Y aquí pues lo que tratamos de hacer En este programa Gracias a la compañera Elizabeth No sé si ella es licenciada No sé Este Si tiene algún De esos papeles Bueno si alguien quiere ser licenciado Yo le hago un papel Y órale Porque bueno Aquí lo que nos tiene que interesar Mucho es Es pues la autodidáctica No Este Pues investigar Observar Y pensar Cómo podemos hacer el bien No Aún entre tanta Disfuncionalidad Que hay Porque todo está disfuncional O sea Nada funciona O sea Si ve nuestras aguas Contaminándose cada vez peor Nuestros campos Nuestros alimentos O sea Totalmente errática la dirección Muy cierto Así que pues Elizabeth Pues tenemos de alguna manera Pues con Con las capacidades Este No académicas Sino con las capacidades humanas Que tenemos Este Pues hay que Hay que parar este Disparate Este desbarajuste Que que sí Sí está Está grave Muy cierto Muy cierto Arnoldo Y no Poniendo a tu pregunta No tampoco Soy licenciado Mucho menos Aquí lo que salen sobrando Aquí lo que importa es Compartir Repartirle la información Y como lo dice el título del programa Compartir humanidad Porque creo que hace falta Muchísima humanidad Es más No creo Estoy segura Que hace falta Que Que todos los seres vivientes Seamos Humanos Que seamos Humanidad De eso se trata Así es que pues no Los títulos aquí salen sobrando Ahí está la respuesta Y vamos Con la alcalinidad Por favor Arnoldo Este Bueno Aquí Viendo La cantidad De De cánceres Que se están proliferando A nivel mundial Este Y partiendo de que pues La salud No es negocio La salud no es negocio La enfermedad Sí es negocio Este Y cada vez pues Cuando hablábamos De que le echamos Tanta basura Al cuerpo Pues tiene que haber Una respuesta Y no es una respuesta Muy Muy buena Para nosotros No Si no Viene la proliferación De estos cánceres No Si tenemos De alguna manera Pues pues Que pararlo Que pararlo Es cierto O sea ya no producimos Alimentos Entonces pues Como no producimos Nos vamos a comer Lo que Lo que encontremos Este Pues imaginemos En México Somos Consumidores De maíz Pero somos Consumidores De maíz Transgénico Maíz Radioactivo De lo peorcito Hijo De la tostada O sea Y pues bueno De alguna manera Te pareciera Que tenemos Que volver Que no No es para temerle Mucha gente dice Ah yo no sé Yo no sé plantar nada Pues bueno Es cuestión De empezar A ver Pones tú la semilla Échale un poquito De humedad Agua Y espérate Que ya iba a salir algo Una cosa bien fácil De crecer Facilísimo Es el frijol Ese sale Donde sea Tú lo pones Le echas agua Y pum Cuando menos Para que veas Ah caramba Si se sembrará algo Si se plantará algo Ponlo en la maceta Y el maíz Pues no se diga Que necesita más cuidados De otras plantas Que como la hierbabuena Que nace donde sea También Échale un poquito De agua De vez en cuando Y vas a ver Que no necesitamos Pues conocer Toda la ciencia De fertilizantes Que bueno En lugar de fertilizar Este A nuestra tierra De una manera Este perene Una manera permanente La desgasta O sea Entonces pues este maíz Radioactivo Y este Y transgénico Pues sí Es Son prácticamente Vehículos para Para llevarnos al cáncer Y Nomás porque bueno Tenemos un cuerpo Prodigioso Un cuerpo de Milagro Que se defiende Por aquí Por allá Pero Si lo que le echáramos Este Pues No tuviéramos ese cuerpo De seguro Pues ya hubiera Ya hubiera Pero no A ver A ver Arnoldo ¿Por qué? Pues acá Tú Los compañeros Y tus servidoras Sabemos Acerca de De que esto Todo lo que nos Causa Todo lo que nos Produce Pero ¿Podrías Explicarnos Para nuestra Gente Por qué Es que son Vamos a decir Como Bodegas Como producto Como máquinas De enfermedades Bueno Pareciera Aquí tiene que haber Un control Miren Nosotros Mediana Medianamente Pensamos Como humanos O sea No pensamos En maldad Pensamos En cosas Básicas Aquí Los Norteados Como yo Bueno Ya pareciera Que nuestro Pensamiento Máximo Es pagar La renta Esa es Esa es La inteligencia Mediana A la que Llegamos Y rascamos Por aquí Rascamos Por allá Completamos Para la renta Y descansamos Muy cierto Hasta ahí Llegamos Pero bueno Hay una perversidad Más por encima De todo Esto básico En la cual Nosotros queremos Vivir Y como decía Bueno Si la salud No es un negocio O sea Está saludable Pues no es el negocio Entonces pues hay que enfermarte Para hacer negocio Y de ahí pues surge Un montón de cosas Y muy muy Controversiales Y muy difíciles A veces hasta de entender O sea El autismo Por ejemplo Que se ha dado A nuestros hijos Donde pareciera Que la culpabilidad La tienen Pues las vacunas Supuestamente Que le ponen Es difícil Entenderlo Es difícil Pensar Lo que Que a costa De hacer una ganancia Hay que enfermar A nuestros hijos De esa forma Es Es impensable O sea Humanamente No cabe No cabe No cabe Aquí O sea Y para eso pues De alguna manera Pues tenemos que empezar No a preocuparnos Pero si a A investigar Y no a la A la media oficial Que nos anuncia No Porque eso son parte Del negocio No No Si no Que hay todavía Hay una Hay una línea Por ahí De rebeldía De desidentes Hay una rebeldía Donde Pues si Denuncian Pero bueno Claro que como no Cuentan con los Con las gentes Con los medios Del alcance Porque bueno Los medios de alcance Gigantesco Pues son las mismas Que nos envenenan Este Así es de que No Si es muy delicado Si es muy delicado Elizabeth Orientes Este Y pues no es que Le entre la paranoia Que en todas partes Vea enemigos No No Para nada Este Solamente que Pues es Esa parte amorosa Que debemos entender Unos por Unos con otros ¿No? O sea Y de Pues Pues de pensar Bueno y por qué Estás saliendo Tanto autismo ¿No? Tanto niño autista ¿No? Que te digo Es muy 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 delicado Y no cabe Pues para Para pensarlo De una cosa Pero bueno En esto Ajá Eso significa Arnoldo Que entonces También las vacunas Nos crean Nos crean Problemas Ya lo hemos hablado En otras ocasiones Pero aunque Aunque seamos Repetitivos Tenemos que Seguir informando Tenemos que Seguir Pues sí Repitiendo Válgase la redundancia Porque Porque Debemos de aprender A hacer de todo esto Incluso Ahí Llegan a Pasiones Latinas Administración Arroba Pasiones Latinas Revista Punto com Información De gente Que no está En la lucha Que va muy Vamos a decir Muy aparte Pero siempre también Queriendo hacer algo Diferente Marcar diferencia Vivir diferente Y llega información Acerca de que De que las vacunas Por ejemplo En Los Ángeles California Hay una Hay muchas Marchas Hay luchas En contra De esto De las vacunas De emplear vacunas Para nuestros hijos Entonces quiere decir Que ahora con lo que tú Nos mencionas como que hay Una conexión ahí ¿No? No te escuché La última parte Elizabeth Te decía Que eso significa Que hay una conexión Allí Entre las enfermedades Y las vacunas También No No te digo Elizabeth Es difícil Entender Esta Esta Bestialidad Es Se nos tiene que hacer Difícil O sea ¿Cómo entender ¿Cómo entender Esto? Esto En Nuestro Contexto Humano O sea No, no, no Es Es una Realidad Impensable Y pues sí Tenemos que Trabajar sobre eso O sea Porque sí Es Es preocupante Es preocupante Que se estén Llevando a cabo Este tipo De experimentos O este tipo De desgracias Para generar ganancia O sea No, no, no No podemos Permitirlo Y tenemos que De alguna manera Pues por otro Tenemos que Investigar Es cierto En nuestra mente De alguna En nuestra mente Pues Pues Media floja En nuestra mente Pues ya nos da flojera Hasta para pensar Que nos han conducido A esa dirección No es ni siquiera Nosotros Este Donde pues sí Tenemos que Investigar ¿No? Y es Y es Fícil pensar No, bueno Yo no soy médico Investigar No, ya todo está ahí Hay que Hay que Empezar a buscar Pues los canales adecuados ¿No? Yo siempre Para mí Un guía Un guía De conocimiento Rebelde Muy, muy Muy fuerte Es este El doctor Josef Pamis ¿No? Este Está en España Este Tiene su Su blog Este Dulce Revolución Este Y tiene temas Este Muy, muy, muy Este Pues Que tenemos Que cuestionar Que tenemos Que preguntar Y no preguntar Si no tenemos Que hacer Acciones Para detener Pues esta Esta perversidad Así es de que Pues este Esto de los cánceres No No sea Pues lo único Que tenemos A la mano Porque bueno Nuestro cuerpo Tiene que estar En armonía ¿No? Entonces cuando Lo Lo acidificamos Pues nuestro cuerpo Tiene que responder Alcalinizarlo ¿No? Entonces pues toma Pues toma Pues el Este Para alcalinizarlo Pues toma Este Liberación minerales ¿No? Que los toma Del calcio Del fósforo Y del magnesio ¿No? Y esto está en los huesos ¿No? O sea La leche Que bueno Ya la gente cree Que está tomando leche Siempre yo creo que tenemos Que preguntarnos ¿No? Porque el ser humano Es el único animal Que sigue tomando leche Este Leche de vaca ¿No? O sea Y de pronto Pues esta Que quien sabe Que líquido será Porque si ustedes Ven esas vacas Este A base de hormonas Y antibióticos Y tanto químico Habido y por haber Pues si Nos tomamos un líquido Blanco Que quien sabe Que sea ¿No? Y nos acidifica La carne Este Pues nuestro torrente Sanguíneo Entonces Pues nuestro cuerpo Respondiendo a eso Pues empieza Pues a tratar De defenderse ¿No? Y la parte Donde toma Estos elementos Que decían ¿No? El calcio Fósforo Y magnesio Pues son de los huesos Entonces Pues este Pues aparte De cancerosos Pues también La Este Pues nos Nos descalcificamos ¿No? Y pues ahí Nos empiezan A doler Las rodillas Que las caderas Que los hombros Que no nos duele De los huesos Entonces pues si Empezar a A protegernos Pues es Es muy importante El pH De nuestro cuerpo Pues ligeramente Ligeramente alcalino Y tenemos que Mantenerlo ahí Entonces pues si Tenemos que buscar La forma Como Como de alguna Manera Este Pues Protegernos ¿No? Este Los aguacates Este Es una fruta Muy sana Y mira que Que bueno Que el Trump No dejó Pasar pues No sé Cuántas toneladas De aguacate ¿No? Cuando pues en México Ya te caramba Necesitamos comer Aguacate Dice Dice Estaba leyendo Una nota Que por lo menos Un aguacate diario Por lo menos Un aguacate diario Es muy Pues es Mejor dicho Sumamente importante Para nuestra salud Y me encanta Escuchar de lo que nos Dices acerca de esto De la alimentación Arnoldo Me encantaría Que Que para el próximo Programa Pudiéramos Enfocarnos un poquito Más acerca de Cómo Cómo funciona Todo esto De De las Las vacunas Las medicinas Con nuestro cuerpo Y Y a la vez A la vez También Poder Explicar Por qué Nosotros Decimos En qué nos basamos Para decir que esto Tiene mucho que ver Con este Con este sistema Con este sistema Que nos tiene Atrapados Prácticamente Y Claro Claro que sí Elizabeth Claro que sí Te digo Son temas Son temas Difíciles de digerir Pero invitamos a la gente Pues que investigue O sea Te digo Esta página Del doctor Josef Amies Que es un referente Y hay varios luchadores Hay varios luchadores Y luchadoras Este Que pues Que están enfrentando Pues Bien Tribunales Este Situaciones así Perseguidos Encarcelados Este Por denunciar Por denunciar Cosas De esta naturaleza Pero Pero que desgraciadamente Tenemos Tenemos que hacerlo Elizabeth Sí Y sí Para la La semana que viene Vamos a hablar Pues De autismo Que hay Y En edades Pues desconocidas De nuestros hijos Este Y que Este Pues Que acciones De alguna manera Hacer No O sea Porque si Este Pues Veamos No La ganancia Que genera No Antes Pues nuestras Mujeres O las mujeres O nuestras Caramba Pues Somos como equipo Todos No Por eso Nuestros Nuestro equipo De mujeres Este Pues caramba Tenían los hijos En la forma En la forma más Normal Y de pronto Pues entró La Pues la cesárea ¿No? Ya Se hacen cesáreas Por todos lados ¿No? Este Con el miedo ¿No? No se amamanta Al niño ¿No? También Otra parte Muy importante De nosotros Los seres humanos ¿No? Porque bueno Me parece que El primer calostro La primera leche Que se le da Al nene Pues Allá su sistema Inmunológico De una manera Muy importante ¿No? Este Pero bueno Por la mentira Mediática Que se da Ya pareciera Que es mejor El polvo Que lo que Uno mismo Le puede dar Al nene Este Y caemos En esa En esa patraña ¿No? Caemos en esa mentira Caramba Ridícula Este Pero así es como Como nos han Conducido Pues a Hacernos una Una raza cada vez Más débil Más enfermiza Pues ahí tenemos Gordos Anémicos Este No No podemos Entenderlo Como bueno Si está gordo Porque si Pues hay una No hay nutrientes ¿No? El agua Pues embotellada Un agua muerta Que ni siquiera Minerales tiene Que por cierto La forma bien fácil De mineralizar Pues es con moringa ¿No? Este Que allá No sé si te conté Elizabeth Por allá en mi pueblo En Antes se llamaba Este Pues la moringa En el Campo Santo Y en una Y en una ocasión De llevar a un A alguien A enterrar Este Con tanto llanto Parece increíble Que Que es la manera De desahogarnos Nosotros Con algún difunto De tantas Injusticias Que tenemos No solamente Es la partida De alguien ¿No? Porque bueno Al último morirnos Pues es parte del ciclo No es que Nos tenga que espantar O sea Es algo Que tarde o temprano Por ahí vamos a Por ahí vamos a llegar Normal Pero bueno Pero pues nos acostumbramos Quizás inclusive A ver a alguien ahí Sufriendo 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 Y bueno Que quizás ya sea El momento de partir Y pues ya le lloramos Que para qué Bueno Pero bueno Es parte Normal Natural Entonces Para mi sorpresa Al llevar A este Semejante A esta persona Ya A su última morada Este Me encuentro un montón De moringa En el Campo Santo ¿No? Pero por montón Ay caramba Y cosa rara Nada más en el Campo Santo Había la moringa ¿De verdad? Así es de De verdad De verdad ¿No? Ay caramba Así es de que Pues sí Fue asombroso Y ya pues Me dio chance Pues de hablar ahí Con un par de personas De los beneficios Que tiene la moringa Porque es muy importante Para mineralizar el agua La moringa ¿No? Este Te la mineraliza Que es la función Principal del agua Pues porque si tomamos Un agua muerta Pues de nada Así No tomemos agua Entonces pues ahí Con la moringa Pues lo podemos hacer Bueno Eso es algo Que hemos Compartido En los demás Programas Contigo Aquí en los Los miércoles Pero vamos a seguir Informando al respecto ¿Por qué? Porque es muy importante Seguir Seguir aprendiendo Acerca de cómo Podemos hacer nosotros Para realmente Alimentarnos Porque de hecho Una vez Compartimos un programa Tú y yo Arnoldo Acerca de que Pagamos por ingerir veneno Y realmente Ahora Hoy me viene esa frase A la cabeza Porque si realmente Es así como Como hemos Estado viviendo Entonces Pues tenemos que Podemos aprender A vivir diferente ¿No? Y aparte que nos resulta Muy útil A nuestro bolsillo Nuestro bolsillo Si nos los va a agradecer Así es que Arnoldo Pues mira Solamente con tu permiso Quiero Enviar saludos A nuestro amigo Adolfo Guevara Camargo En Ciudad de México En el Estado de México Él manda saludos Para ti Y para tu servidora Elizabeth Bautista Marina Molina En Concord, California También saludos Guillermo Magallón En Indiana Mauricio Galicia Él dice Está en Milwaukee Benjamín García No sé dónde está Pero gracias Por estar allá Por estar allí Por haber estado En ese video en vivo Lorena Jiménez Desde Los Ángeles Mario Valle También dice Saludos Hay más Voy a ver aquí Estoy viendo Estoy Estoy viendo la forma De que me deje ver Todos los comentarios A ver Espero que Espero que hoy Sí me deja ver Todos los comentarios Voy por acá nuevamente A ver si me deja Me deja ver Porque pues la participación De nuestra gente Es muy importante ¿No? Así es que Voy, 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 voy Voy por aquí Y Arnoldo Pues Pues sí Ya nos vamos Pero yo quisiera Que tú me digas Si tienes Algo que comentar Ya para irnos Sí Pues solamente Gracias Saludos Para todos Y para Adolfo Allá Donde estamos Donde quizás Como mexicanos Están muchos de nosotros Acá Pero en el norte Este Y bueno Que no se cansen Tenemos que investigar Tenemos que hacer Lo que nos corresponde A cada uno de nosotros Cada uno en su En su lugar Cada uno en su trinchera Este Tenemos que trabajar Duro Tenemos que hacer Pues hijos mejores Porque sí Les estamos dejando Un mundo Pues Pues sí Un planeta Muy 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 lastimado Más que algo Pues no podemos resignarnos Sin embargo No podemos decir Bueno Ahí está bien No Tenemos responsabilidades Muy fuertes Y Y desde luego Este Se nos ha metido Por ahí Para el compañero Pues que Que habla de política De decirle Pues nosotros Somos partes Todos Y todas De los cambios Que necesitamos Para nuestro país México Y no tan solo es México Este En realidad es el planeta El planeta entero Porque de nada sirve Ponerle un curita allá Y que por acá Pues está bien destapado De nada sirve Aunque por aquí Cuido mi arbolito Y por allá Por el Amazonas Estamos deforestando De una forma irracional Este Pues de nada sirve Estamos todos En el mismo En el mismo En el mismo lugar En el mismo planeta Así de que Pues no se cansen Pues el miércoles próximo Como ya lo dijo Elisabeth Pues vamos a ver Ese tipo de De cosas Que se nos están presentando Muy muy difíciles De entender Porque la ambición Si Si Nos lleva Entre las patas A la A la humanidad Que tenemos Este Y pues que Pues no nos cansemos Y aparte Este es un espacio Abierto Gracias a Elisabeth No me canso De De darle Las gracias De que pues Este espacio Solamente es un Es un puente Es un puente Que nos lleva A donde estemos Y que pues ya ahora Con la nueva tecnología Pues ya podemos escribir Podemos decir Pero eso sí Este Somos Pasiones latinas Somos pasionales Y nos podemos Quizás Alborotar Discutiendo Y De una forma así Pero pero no No somos humanamente Considerados Compasionados Así es que Este Pues sí Que nada tiene que quitarnos Nada tiene de quitarnos Pues esa responsabilidad De ver que tenemos Con el otro Respetarlo Respetarlo hasta Sus propias ideas Siempre y cuando pues Pues no jodan a los demás ¿No? Hasta ahí Y gracias Elisabeth Muy cierto Y cien por ciento De acuerdo contigo Y para eso estamos aquí Y bueno Nuevamente Gracias Arnoldo Por tu tiempo Que se es muy valioso Muy importante Como decimos Pues un Un luchador Que no Que no te cansas También Y que ahí estás Día a día Luchando Compartiendo con nosotros Invito a nuestra gente Que te busque por allí En tus páginas Por hoy me fue imposible Compartirla Pero ya en los próximos Programas Volveremos a compartir Y pues nada Ya a partir de aquí Iniciamos En este Primero de febrero Iniciamos con nuestra Transmisión De todos los miércoles Doce del día A una de la tarde Y en ocasiones Poquito más Como ahorita Ya casi las dos de la tarde Pero es muy importante Muy importante Compartir Así es que gracias Y muy buenas tardes Allá en Washington Buenas tardes Nos vemos Nos vemos pronto Claro Muchas gracias Ahí estuvo Ahí estuvo Arnoldo Borja Mi gente bonita Bella Luchadora Trabajadora Y apasionada A ustedes que están A ustedes que están allá ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno yo espero Que les haya gustado La información que aquí Les brindamos Si hay preguntas Déjenlas por allí En este video Que estuvo en vivo Por Facebook Live De Pasiones Latinas Radio Online En mi revista El próximo miércoles Daremos respuesta Daremos lectura Bueno vamos a ir poniéndonos Al corriente Poco a poquito En esto que se trata De repartir Y compartir humanidad Con nuestro Gran Arnoldo Borja Vía Skype Desde Washington D.C. Así es que Bueno ya lo saben Continúa por favor Siete días a la semana Casi 24 horas al día Con la programación musical Y programación en vivo Aquí en Pasiones Latinas Radio TV www.pasioneslatinasradiotv.com Y llévanos en la palma De tu mano Mediante la aplicación Y vuestro Y ahora si me voy Y te dejo Con la música De mis nuevos talentos Recuerda Cero música pesada Cero música violenta Y cero narco corridos Y al rato Nos vemos En vivo Desde aquí Desde Concord California En la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey Y sus invitados Sé muy feliz Solamente por hoy Y recuerda Que aquí está Prohibido rendirse Claro que sí Gracias Little Jay Y muy buenas tardes Allá en Maryland Creen conciencia mi gente Estamos en los últimos tiempos Little Jay Fet Rebol Cada día más Nos estamos sufriendo En un mundo de soledad Muchos niños creciendo Muchos niños muriendo Por el hambre y enfermedad No, 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 no El futuro de mi raza Se está muriendo No, 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 no El futuro de mi raza Se está extinguiendo Y si siempre ando en bici Es que mi país Se está muriendo De crisis ¿Cuál es la consecuencia? Es la delincuencia Son los gobernantes No se tocan la conciencia Servidas de este pueblo Que le dio la presidencia Hacen sus discursos O se ve en la prensa No es cobardía Es la valentía El aro se ataca Y de noche y de día No parece que hubiese policía Todo el pueblo tiembla Dicen que son los guías No parece que hubiese policía Todo el pueblo tiembla Dicen que son los guías Men Cada día más Nos estamos sufriendo En un mundo de soledad Muchos niños creciendo Muchos de ellos muriendo Por el hambre y enfermedad No, no No, no No, no El futuro de mi raza Se está muriendo No, no No, no No, no El futuro de mi raza Se está extinguiendo Yo no puedo entender Cómo se puede hacer Del delincuente Un abogado No se puede después Que el récord lo han dañado No consigue el trabajo Entonces ¿Cómo carajo Él se va a mantener? El gobierno cada vez está peor Nuestra gente se mata Y no hay solución Y los niños sufriendo Día tras día Con mucha comida Y casi no hay medicina No, no puedo más Resistir el dolor Dios mío Ten piedad Dios mío Ten piedad Las pasaciones latinas Radio TV Lo mejor en música Diversión E información Y es Para gente como tú Como tú ¿Por qué? ¿Por qué?